Un nuevo escándalo llegó a manos de la famosa youtuber Gomita, todo esto en relación con el poder adquisitivo de la estrella. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia, Gomita, la artista que ganó fama al integrarse al programa Sabadaso, y que generó controversia en internet por someterse a más de nueve cirugías plásticas a los 24 años, está de viaje con sus queridos amigos en Miami, Estados Unidos. Además, Gomita presumió ser una de las influencers que más logros tiene en su cuenta de Instagram, sin embargo, ya no aparece en proyectos televisivos ni en otra clase de labor, por lo que algunos usuarios se preguntan cómo le hace para sustentar sus exuberantes lujos. La youtuber Gomita tiene una vida ostentosa, hecho por el que sus fieles seguidores nos explican de dónde saca tanto dinero, ya que la estrella muestra sus compras de distinguidas marcas como Louis Vuitton y Chanel. Incluso, la bella Gomita publicó una historia en la que enseñó sus compras, aunque nunca mostró el artículo obtenido, motivo por el que algunos ateles potricaron contra ella. Algunos cibernautas crearon la teoría de que Gomita podría tener un patrocinador y los más exaltados pensaron que estaría vinculada a alguna familia poderosa, pero todos estos hechos solo permanecen en el plano del rumor. Ahí se lo sucedido con las teorías conspiratorias. Algunos cibernautas ya esperan con ansias las declaraciones de Gomita, para que de una vez por todas aclaren las dudas sobre el misterio que persigue a la estrella. Fotografía, Instagram con información de SDP Noticias y Vandamax. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.